Guatemala Record 502 Hace tiempo que nos conocimos y pensamos en solo ser amigos Si te digo la verdad, no era parte del plan, pero tus ojos te dejaron enamorar Y ahora muero por decir lo que siento contigo, y te lo quiero, pues no quiero que te alejes de mí Pero solo al pensar cuánto te quiero amar, haciendo amigos así no lo voy a alcanzar Solo te pido, aunque no sientas lo mismo, no vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo, calmaras mi pasión, y por las noches te miro Pero solo en mis sueños ya quisiera tenerte, para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo, quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida, te quiero enamorar Déjame enseñarte, mucho que voy a amarte Solo déjame ser, de tu mundo mujer Te miré, estaba tan bonita, tan sencilla, te puse ver ajena y me hizo mal Ay, 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 que dolor Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, te miré, tu melena al viento y tu mirar Y al ras de tu escote, tu lunar Ay, 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 que dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo alguien más amar Estos celos me hacen daño, me enloquece Jamás aprenderé a vivir sin ti No peores que muy tarde, comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Eres la ladrona Que se robó Mi corazón Que yo guardaba Para mañana ¿Por qué razón Sin consultar Me hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme, bésame Mímame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme, bésame Mímeme Sí Dímeme Yo hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Tengo mis ojos cuando vayas Dime nuestros en el aire Es suficiente para convencerme de que si te vas Te gustaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Yo no te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Guatemala Record 502, 502 DJ Nachos, DJ Nachos Fisto, DJ Nachos, DJ Nachos ¿SS Season 2? Sí a ver Lojube es nuevo Lojube es nuevo Lojube es nuevo En cuanto se va, sí Lojube es nuevo